¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos de un tema bien interesante que es ¿Por qué Char Fishers siempre nos dice que no cambiemos más del 25% del agua en los acuarios? Definitivamente lo debemos de hacer solamente en ciertas condiciones pero les diré por qué afecta muchísimo hacer cambios parciales de agua del orden del 25% o más así que por favor no se pierdan este vídeo ya que estará muy interesante explicaremos las cosas químicas y biológicas que pasan en el acuario y por lo que Char Fishers no te recomienda hacer nunca cambios parciales del 25% por supuesto vamos a explicar cuándo sí lo debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer entonces ¿Qué les parece si vamos entonces para allá en el vídeo? ¿Por qué no hacer cambios nunca mayores del 25% en estos acuarios? Antes de iniciar este vídeo quiero hacer una mención especial al canal Kraken Acuario México ya que el buen Juan Carlos que es el que edita estos vídeos es una familia de hermanos tienen un canal increíble de hecho aquí te voy a estar dejando el canal para que tú lo puedas ver son personas que tienen mucho tiempo en la acuariofilia pero que apenas están iniciando así que por favor pásate a dar un vistazo para que los puedas ver y en especial hacer una mención al buen Juan Carlos que es el que edita sus vídeos y el que me regaló el intro aparte del nuevo logotipo de Char Fishers así que bueno ahí está una mención por favor si alguien necesita algún trabajo así ellos trabajan muchas cosas además de que podrás aprender muchísimas cosas en el canal Kraken Acuario México así que Fisher bueno pues entonces esta fue la mención y ahora sí vamos a iniciar con lo que nos corresponde al vídeo de esta ocasión seguramente has escuchado en muchas ocasiones que te llego a decir que no hagas cambios mayores al 25% y esto se debe principalmente a muchos factores pero sin lugar a dudas son las bacterias que ya viven en tu acuario las que van a ser afectadas en este caso ¿a qué nos referimos? por ejemplo si tú haces un cambio parcial mayor al 25% de hecho en algunos foros he escuchado que recomiendan hacer cambios más grandes lo que vas a hacer es que la bacteria benéfica que ya vive aquí en tu acuario es decir ya tienes el ciclado, amoníaco, tienes a las bacterias de nitrificancia en los filtros tienes a los nitritos y a los nitratos lo que vas a hacer es prácticamente llevarlos a cero en cuanto tú hagas un cambio parcial superior al 25% supongamos que haces el 50% del cambio quiere decir que el 50% del amoníaco, el 50% de los nitritos y el 50% de los nitratos se irán en ese cambio parcial de agua ¿qué es lo que vas a hacer? bueno lo que vas a hacer es que el amoníaco que es la comida que se comen las bacterias nitrificantes que posteriormente hacen en nitritos solamente quedará el 50% lo que tú quieres hacer es almacenar en los canutillos la mayor cantidad de bacteria nitrificante que pueda comerse ese amoníaco así que solamente quedará el 50% de la comida y por lo tanto lo más probable que suceda es que muera el 50% de las bacterias nitrificantes así que lo que va a ocurrir es que tu agua se va a volver verdosa ya que la carga biológica es muy grande y bueno, esto es lo que va a ser afectado eso va a ser lo primero que vas a ver vamos a seguir explicando un poquito más ahora bien, acabo de mencionar otra palabra que quizás siempre digo pero que pocas veces he explicado que es la carga biológica en los acuarios es decir, la cantidad de excremento y orines y los restos de comida que tiene tu acuario esto lo que va a hacer es elevar el amoníaco pero como tienes una cantidad de bacteria nitrificantes ¿qué son ahora bien las bacterias nitrificantes? nosotros ponemos canutillos que tienen pequeñas porosidades donde viven estas bacterias nitrificantes que se alimentan del amoníaco de la carga biológica que hay en tu acuario supongamos que tienes a golfis los golfis hacen mucho del baño hacen muchas heces y hacen mucho de orina por lo tanto la carga biológica es muy fuerte necesitas muchos canutillos muchas bacterias nitrificantes al tú hacer un cambio por ejemplo del 50% prácticamente matarás al 50% de las bacterias nitrificantes y se verá afectado el ciclado porque seguramente van a morir muchísima carga biológica en los acuarios además de esto que te acabo de explicar déjame decirte otro error que se suele cometer cuando se hacen cambios parciales de agua del 50% que todavía afectan más al ciclado y muy probablemente prácticamente sea la muerte para tus peces todavía hay personas que todavía cometen el error de cambiar el 50% más adelante vamos a decir porque a veces recomiendan eso y todavía cometen el error de lavar el filtro todavía por si fuera poco cuando nosotros cambiamos el filtro que de hecho ya lo he mencionado en otros videos anterior pero que lo voy a volver a mencionar la esponja se debe de lavar con agua de grifo aunque solamente debes tener en cuenta que si tu agua contiene cloraminas lo deberás entonces de hacer con agua de tu mismo acuario ya que las cloraminas son más difíciles de quitar y por lo tanto acabarán con las bacterias nitrificantes ya que acordémonos que en los filtros la esponja siempre debe de ir junto con los canutillos o el material donde almacenas a las bacterias nitrificantes y las cloraminas matarán a ese acuario pero suponiendo que lo lavas con agua de tu acuario al final de cuentas vas a lavar también las bacterias nitrificantes o los canutillos también a pesar de que lo laves con un poco de agua de tu acuario vas a matar a una cantidad de bacterias muy grandes entonces imagínate tú ya mataste al 50% de la comida de los acuarios afectaste todavía las bacterias nitrificantes porque ya lavaste tu filtro y todavía le dejas un poco de cloraminas que es un sustituto del cloro y que al final de cuentas mata a la bacteria nitrificante prácticamente habrás acabado con el 80 o 90% de las bacterias nitrificantes y amoníaco y por lo tanto afectarás muchísimo el ciclado ¿qué es lo que pueden pasar? pueden pasar dos cosas si los peces hacen mucho del baño lo que vas a ver es que tu agua se empieza a poner como verdosa pero si tus peces no hacen tanto el baño al modificarle tanto las bacterias buenas que viven en la acuario lo que vas a ver es que se va a poner lechosa o se va a poner blanquizca ya que has afectado completamente el ciclado y en algunos casos incluso has acabado con él ahora bien ¿por qué muchas personas recomiendan los cambios parciales tan grandes de agua? en algunas ocasiones llegas a tener un poco de bacterias pero si ya hay bacterias en tu acuario si algún pez ya está enfermo lo más probable es que todos los demás peces estén enfermos y por lo tanto toda el agua que tienes ahí estará mala entonces de nada te va a servir hacer un cambio parcial tan grande que afecte tu ciclado lo que debes de hacer eso sí debes de poner la cantidad de medicamento que necesitas o sacar a ese único pez enfermo y ponerlo en un acuario hospital para darle el debido tratamiento que necesita ese pez así que después de hacer eso ya sabemos se le pone un poco de carbón activo para que chupe todo ese medicamento y se hacen cambios parciales del 25% por lo tanto es completamente absurdo e incoherente química y biológicamente que las personas recomienden hacer cambios tan grandes de agua por lo tanto nunca hagas cambios mayores al 25% ya que también te voy a decir que otras cosas se ven afectadas en este tipo de cambios muchas personas que ven el canal de Char Fishers son nuevas y prácticamente no consideran la temperatura de su agua que van a introducir al acuario no consideran el pH no consideran el GH que es la cantidad de minerales que hay en ese agua así que por si fuera poco todavía vas a meterle una cantidad de agua que ni siquiera está seguro en qué parámetros está por lo tanto todavía hay una probabilidad más grande que afectes el ciclado y que todavía afectes los parámetros de tu acuario por lo tanto debes de estar orientado o debes de buscar la manera de medir todos estos antes de introducirlos en tu acuario y por si fuera poco jamás hacer cambios mayores al 25% ahora bien hay casos excepcionales donde sí lo tendrás que hacer hace poco Ray un amigo mío nos dijo que una salamandra se introdujo en su acuario y se murió ahogada y prácticamente contaminó ese acuario ¿qué fue lo que él hizo? bueno él tiene más acuarios pasó esos peces a otros acuarios y listo pero qué hubiera pasado por ejemplo si tú nada más tienes un solo acuario entonces ahora sí tendrías que hacer un cambio parcial del 70 o del 80% pero no lo podrías hacer al 100% porque al final de cuentas sería como reiniciar el ciclado y tú tienes a los peces adentro la poca bacteria que te pueda ayudar es muy buena entonces ahora sí tendrías que ir a una tienda especializada para que te dieran algún producto que pudiera acelerar ese ciclado de amoníaco, bacteria nitrificante bacteria nitrificante a nitritos y de nitritos a nitratos para que lo pudieras hacer no compres esa bacteria que se supone que te venden porque es bacteria que tiene almacenada muchísimo tiempo y que obviamente está muerta ya que son bacterias aeróbicas que necesitan aire al estar en esos envases simplemente están muertas pero sí que puedes poner un acelerador para que ese ciclado se haga lo más rápido posible pero como lo te das cuenta solamente en casos excepcionales es que te recomiendo hacer esto porque si no prácticamente estarás acabando con el ciclado y podrás dar muerte a todos tus peces en tu acuario y bueno fishers hasta aquí este video espero les haya gustado la verdad bien interesante ya hemos demostrado científica, biológica y químicamente lo que pasa en cambios parciales de agua y que no te debes de fiar mucho en estos foros o grupos a veces de youtube que te dicen que hagas cambios parciales de agua mayores de 25% para todo en los comentarios yo te voy a pedir de favor que me digas si te gustó este video que otro video te gustaría que hiciéramos si realmente ya lo sabías o si incluso hay otras cosas que sepas que son benéficas o que perjudiquen a los acuarios con cambios parciales de agua tan grandes quiero decirte que ya prácticamente en 5 días cuando tú veas este video faltarán solamente 5 días para que Char Fishers te lleve al acuario más grande de Latinoamérica al acuario en bursa quiero decirte que en facebook hicimos un concurso donde regalamos 5 pases dobles para que tú asistieras te invito a que por favor te puedas suscribir a mi página de facebook para que no te pierdas de estos concursos y otras cosas más ahí hablamos directamente de estos dos acuarios y de la pequeña vetera de 15 litros y todos los planes que hay en Char Fishers cuídense mucho y seguimos en contacto y bueno Fishers hasta aquí este video espero les haya gustado denle like suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones y si ya le dimo les llegue suscríbanse hasta aquí Gracias por ver el video.